Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata quiere ganar. 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 Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas el récord siempre estás conectado. Recarga nuestros puntos de venta a tu operador favorito de datos comunes. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota el número uno. En la tercera balota el número cuatro. Y en la cuarta balota el número nueve. Repito los números cero uno cuatro nueve. Cero uno cuarenta y nueve es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número.